A pesar de defender la vida y no aceptar el aborto, la Iglesia Católica en Michoacán considera que las madres no deben ser castigadas penalmente en los casos que prevé la ley. Sí estamos también por defender a la madre que no es culpable de lo que en su momento hubiera surgido en relación a un aborto. Yo creo que ese es un tema que tendrá siempre que estar planteado. No automáticamente quien provoca un aborto tiene una culpabilidad o tiene que ir a la cárcel. Los diferentes casos tendrían que plantearse. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, indicó que se debe analizar y considerar en cada caso las razones de las mujeres. Sin embargo, solo sería válido para ellos las causales que la ley prevé en Michoacán. Bueno, yo estoy de acuerdo en que revisemos la ley y yo creo que dentro de la revisión de la ley habrá que hacer los planteamientos pertinentes. Y como decía en su momento, adecuar a los criterios éticos con una bioética, nosotros estaríamos planteando la bioética cristiana católica, pero con criterios muy puntuales que dejen la claridad para tomar las decisiones pertinentes en su momento. Parte de esta concepción de la vida será abordada desde un punto de vista metafísico, filosófico y teológico en el Congreso Internacional Filosofía de la Mente, en el cual participan las universidades pontificias gregoriana y la teranense de Italia. Con imágenes de Ricardo Zarco, Xochitl, Nueva Cruz, Noti Video.